Ana y Víctor Su matrimonio en una mentira Padre, quiero a Víctor pero no me satisface He conocido a otro hombre Su nombre es Don Álvaro Mujer, ¿a dónde vas a estas horas? A dar un paseo Víctor ambicioso Álvaro un Don Juan Ana, tú sabes que entre tú y yo siempre la bioquímica ¿Los sabes, no? ¿Está loco? ¡Por favor! ¡Alguien es mi clima! Pero la mentira no durará eternamente Tu mujer te está haciendo infiel ¿Con quién? Con Don Álvaro No debí haberme casado contigo La lucha por el amor de una mujer ¡Don Álvaro!